Oye, ¿cómo le parece que en estos días, en estos días en un manicomio, un loco llega ahí y hace un dibujo así en el piso y lo dibuja todo de azul, pinta todo el piso así de azul y llega y se va desde por allá y viene y coge impulso desde un trampolín, coge y ¡pum! se tira sobre eso y ¡pum! se pega ese golpe tan berraco ¡Hue madre! le dice otro loco, es que ¿qué hubo? está muy honda la piscina dijo, sí, pero tírese más allá que es que acá hay una piedra ¡Ja, ja, ja!